Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de I Feel Your Links in the Earth Te gustan los hombres basados en el libro Si no puedo dormir, ¿qué vas a hacer? Lo miro con perplejidad, ¿necesito hacer algo? Aparentemente sí, porque Kun Jai me mira fijamente, esperando la respuesta Nunca supe que un mayordomo tiene que ser tan versátil ¿Qué hay de contar ovejas? Yo sugiero, las ovejas saltan la cerca una por una Una, dos, tres y así sucesivamente ¿Te pone a dormir? No, me aburrió al punto que me enojé Les abrí la cerca cuando conté hasta 20 Bien, entonces hago una pausa pensando ¿Qué tal si te arrascas la espalda? Este es uno de los consejos para arrullar a los bebés de cada familia Solo sigue rascando y los bebés se irán a la tierra de los sueños Kun Jai asiente con la cabeza Si no puedes dormir, ¿debería rascarte la espalda? Me quedo poque abierto Kun Jai se ríe y habla con una sonrisa No importa, debes estar cansado hoy Después de haber trabajado desde la mañana Que duermas bien esta noche No hay necesidad de rascarte la espalda Me voy a la cama como me dijeron Todavía preguntándome si lo dijo en serio sobre rascarme la espalda De ninguna manera ¿A quién le gustaría rascarle la espalda a otra persona? Es un trabajo agotador Por eso inventaron un rascador de espalda De repente recuerdo lo que sucedió durante el día Los lantoms en el césped Y la forma en que Kun Jai me miró Se repiten en escenas consecutivas en mi mente Frunzo el ceño No estoy seguro de cómo pensar en eso ¿Le gustan los hombres? Aparto ese pensamiento El hecho de que un hombre me haya dejado Y esté profundamente triste Porque quiero algo a lo que aferrarme No significa que pueda generalizar Que todos los hombres que se me acercan O me tratan con amabilidad Tienen sentimientos románticos hacia mí Eso es patético Cuanto más pienso, peor me siento Así que me obligo a conciliar el sueño El día siguiente procede normalmente Me despierto temprano Me arreglo y abro la puerta Y las ventanas del pasillo Preparo una palangana de cerámica Una jarra y un paño limpio Para que Kun Jai se lave en la mesita de noche Cuando se despierte Además, no olvido colocar una jarra En el escritorio del pasillo La jarra contiene agua de lluvia clara Con algunas flores de yasmín Flotando en la superficie La cocinera recalcó repetidamente Que no podía dejar el yasmín en el agua Por más de seis horas De lo contrario, el agua sería más amarga Que refrescante Al mediodía, visitó la cocina Para recoger el almuerzo de Kun Jai Y llevarlo a la casita La comida de Kun Jai se prepara en una vajilla de cerámica Con adornos dorados de primera calidad Y adornos florales con cada tazón y plato a juego Hay cinco menús Un plato de sopa Un salteado Una ensalada picante Todo eso Aparte de los platos salados Hay postres Me alivia haber viajado en el tiempo En mi propio cuerpo No en el cuerpo de una dama llamativa Mi trabajo es servir la comida No importa Que no pueda untar la masa Para panqueques crujientes O tallar ciruelas marianas Otro día pasa sin problemas Solía pasar días como este En la casa del señor Robert Pero, por extraño que parezca Se sentía diferente Me siento a gusto en este momento En este lugar Incluso puedo decir que soy feliz Aunque nunca olvido que estoy viviendo en la era equivocada Mi teléfono se esconde En el armario entre las capas de camisas dobladas Un recordatorio de donde vengo Para decirlo De alguna manera Tengo un lugar al que volver